Comenzamos con, primero, de todas maneras de hacer declaración de intereses por el tema que vamos a hacer. Yo solamente trabajo acá en el hospital como docente en la universidad y en la química internacional en un programa de enfermedades crónicas. Esos son tres científicos. El primero es conocido, ¿no? ¿Quién es? Albert Este. ¿Quién no conoce al segundo científico? Levante la mano. ¿Quién lo conoce? Nadie. Obviamente, ninguno es peruano, ¿no? Bueno, el primero, efectivamente, es un... ¿Y qué tienen en común los tres? Bueno, obviamente, si no los conocen... Bueno, aparte que son científicos. No, son épocas... Han nacido en años distintos. Abajo dice un poco, ¿no? ¿Qué dice abajo? Pueden leer. Nobel Prize. ¿Qué tienen en común? Han ganado el premio Nobel por algo, ¿no? Este es... O sea, ganó el premio Nobel por física, pero los otros dos por premio Nobel en medicina. El segundo es, ya fallecido, Alexander Fleming. ¿Quién es Alexander Fleming? ¿Quién es Alexander Fleming? Sí, generalmente le descubrió a Penicillin y por eso recibió el premio Nobel, pero mucho tiempo después, ¿no? Y el tercero, ¿alguien lo conoce? No. También ha recibido el premio Nobel, pero mucho tiempo después también, ¿no? ¿Qué hizo él? Él es ahora un gastroenterólogo, profesor de universidad australiano, que... El patólogo había encontrado una bacteria en estómagos que tenían gastritis, úlceras, ¿no? El doctor se llama Barley Marsh, ¿no? Y lo que él hizo, demostró que nadie en esa época le creía, ¿no? Que todo el mundo creía en esa época que la úlcera era causada por estrés. Era imposible que en esa época que alguien pensara que una bacteria puede vivir en el estómago. ¿Y qué hizo Barley Marsh? Cultivó, presentó su... Nadie le creyó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se tomó un cultivo, ¿no? De helicobacter pylori. Y pensó que iba a ser úlcera en dos... Tiempo después, ¿no? En años, ¿no? Pero a la semana hizo síntomas. Se hizo una endoscopía y demostró que tenía inflamación severa. Era del estómago causado por helicobacter, ¿no? Y después ya empezaron a creerle, ¿no? Varias publicaciones al revés y al final lo reconocieron a los dos, ¿no? Los dos recibieron el Prima Nobel por haber descubierto al helicobacter y su asociación con gastritis. Pero eso no es lo que tienen en común en sí, ¿no? Lo que más tienen en común es que ninguno de ellos, y hasta ahorita, a pesar de sus descubrimientos, Alexander Fleming, no patentó la penicilina, ¿no? Porque dijo esto es bueno para las personas. Y es cierto, ¿no? Aunque no fue el primer antibiótico, ¿no? Los primeros antibióticos fueron... ¿Cuál fue el primer antibiótico que se usó? O sea, descubrió por ahí, pero se empezó a usar más antes, ¿no? Porque la penicilina demoró bastante y por eso Fleming comparte el Premio Nobel con dos químicos porque recién pudieron estabilizar la penicilina y se pudo usar mucho después todavía, ¿no? O sea, la penicilina la cubrió Fleming en el 28, pero recién se pudo usar casi 10 años después porque... o más de 10 años después, ¿no? Pero antes ya se usaba un antibiótico. Antes se usaban las sulfas. Pero con ese descubrimiento, o sea, se pudo hacer el hecho millonario, ¿no? Si lo patentaba, pero no lo patentó. Igual, ¿no? Einstein también es... O sea, nunca fue millonario con toda la genialidad que tenía y todo lo que descubrió y todos los eventos que hizo, ¿no? Y el otro no es el tampoco, ¿no? Este... Hasta ahorita es profesor nomás de una universidad en Australia, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama a una persona que le interesa el bien de los demás y no el bien propio? Lo que tienen en común ellos es el alturismo. Lo otro que sí quería compartirles es esto que me llevó a este... ¿Alguien tiene cuenta en ResearchGate? Como ven ahí el tema es conocimientos relacionados a nuestra... A incontinencia urinaria. Pero si ven más arriba, no sé si alguien ya se dio cuenta. Es el primer trabajo que publicamos. Después de 15 años, recién lo cita alguien. Pero nunca es tarde, ¿no? No me comparo con ninguno de los científicos anteriores, ¿no? Pero a lo que voy es que los conocimientos a veces demoran en salir, este... O a reconocerse, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue mi tesis de... Para ser médico cirujano, ¿no? Una encuesta para el conocimiento de los pacientes sobre incontinencia urinaria. Y esta es una... Como ven, hay una revisión sistemática. De 400 artículos, seleccionaron a 19. Que entraron al tema y... Y está publicado online recién en este mes, ¿no? Ok, ahora sí vamos al tema... Que nos compete acá, ¿no? Esta es la agenda. Voy a hacerle preguntas para los que tienen clickers. Solo tienen segundos. Solamente vamos a ver cada un mito y en base a ese mito, a mi criterio, que algunos lo pueden llamar paradigma. Mostrarle evidencias y... Sobre el manejo y sobre sensibilidad antibiótica en vitro y en vivo, ¿no? Al final vamos a hacer las conclusiones de acuerdo a los objetivos de aprendizaje. Pero no se los pongo porque les va a hacer dar sus respuestas, ¿no? Ahora sí, tienen 30 segundos para responder. Es... Para resumir, es una cistitis aguda que tiene un urocultioble. No tiene fiebre, no tiene... ¿Qué antibiótico le indica? No es difícil, ¿no? 71% Meropenem. 7% Respondieron 14. Nitrofrantuina, 20%. Nadie, ecotrimoxasol, nadie amicacina. Interesante. Ustedes mismos van a hacer las respuestas al final de la charla. 45 segundos. Rápido. Es una pielonefritis, mujer joven, psicomorbilidades. Le inician sextraxona en emergencia y mejora en 48 horas. Pero, obviamente, le tomaron cultivo en emergencia y al cuarto o quinto día llegó el urocultivo a piso, la paciente ya estaba bien y llegó una ituble, una ecolible. ¿Qué hacen? Ahí al quinto día la paciente está asintomática, ¿no? Continúa con sextraxona a la mitad, pero algunos le cambian el antibiótico, la mayoría a carbapenems, otro porcentaje a pipet, gracilina, tazobactam y otros a micacina. Nadie se aproxima. Interesante. Tercera pregunta. Paciente diabética, 50 años, igual, pironefritis y hidronefrosis, hemodinámicamente estable, torrela de la vida oral, tiene función lenal y ya viene con el urocultivo, ¿no? Es ecolible. ¿Qué tratamiento le inician? Estamos, obviamente, en el Perú, en Lima, en el Hospital Vice. ¿Más difícil? 15 segundos. Aunque sea 10, respondan, ¿no? Esto es anónimo, ¿no? Es que a ti te voy a acusar, oye, tú has respondido mal y bien, ¿no? O sea, esto le sirve a ustedes de, al final, cuando, cuando escuchen, o terminemos la charla de, de feedback, ¿no? que, en base a la evidencia, ustedes que, deciden, ¿no? Respondieron bien, respondieron. 88% meropenem, algunos cipro, uno nomás cipro, y uno ceftre. Ok. Para mí esto es un mito, de respeto, y yo ya lo percibía desde que era residente, ¿no? Y, pero ahora ha vuelto, se ha vuelto un paradigma, ¿no? Pero, en base a lo que yo le voy a mostrar, ustedes tomen su decisión, no necesariamente, tienen que pisar igual que yo, ¿no? Así como yo no pienso igual, no porque se me ocurra, sino porque he revisado, he leído sobre el tema, ¿no? Entonces, y concuerda con la respuesta que ustedes han dado, ¿no? Que, para una paciente, para un paciente con infección por Echerichia coli, con espectro de beta-lactamase extendido, lo que deben indicar es carapenitis, eso nos han vendido, ¿no? ¿Cuál es la evidencia? Primero, obviamente, para indicar cualquier tratamiento, tengo que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Muchos casos nos han venido al hospital de vaginitis, y les han dado ceftraxona, ¿por qué? Porque tenía disuria, al final lo que tenía era candidiasis vaginal, ¿no? Y obviamente el examen de orina iba a salir a normal, ¿no? Pero seguían y seguían y seguían y con antibióticos y al final no era el diagnóstico, ¿no? Pero si efectivamente el paciente tiene cistitis aguda, esto es el up-to-date que está basado en guías, ¿no? Aunque hay un pequeño detalle más adelante, se lo voy a mencionar, que lamentablemente no pone la referencia, ¿no? Pero el up-to-date pone referencias actualizadas, ¿no? Esa es la ventaja del up-to-date, ¿Qué dice el up-to-date? Obviamente lo primero que tienen que hacer es confirmar el diagnóstico en base a síntomas, no lo he puesto acá, pero después tienen que ver si el paciente tiene algún factor de riesgo para un germen resistente. Si no lo tiene, ustedes pueden iniciar cualquier de los antibióticos igual a la derecha, nitroforantoína, cotremoxazol en esa, bueno, en Estados Unidos y fosfomicina. Acá no tenemos fitmesilina, ¿no? Pero si tiene factores de riesgo para un germen resistente, lo único que tiene que hacer diferente esto, ah, y acá ponen, si no tiene factor de riesgo, ni siquiera le toma escuro cultivo, ¿no? Porque ya sabemos qué germen es, ya sabemos su sensibilidad, ya sabemos que va a mejorar. Pero si tiene factor de riesgo, sí le toma escuro cultivo. Y lo único que tengo que hacer distinto es ver si tiene algún antecedente o de algún efecto adverso a nitroforantoína o fosfomicina. ¿Por qué? Porque la indicación son esos dos medicamentos. Y por qué el manejo es distinto en pielonefritis. ¿Por qué? Porque la nitroforantoína y la fosfomicina tienen muy alta concentración en la orina. ¿Y dónde está la infección de cistitis en la vejiga? Lo único que necesitas es una carga alta de antibiótico que se quede en la vejiga y haga efecto ahí y mate a la de coli. En ningún momento de ningún algoritmo de cistitis aguda está indicado carvapeneles. En ninguno. ¿Y cuánto cuesta? 15 soles nitroforantoína dos veces al día y si quieren dar una dosis única porque el paciente pueda no tener adherencia pueden usar fosfomicina cuesta una tableta 40 soles. Y se acabó. No tienen que hospitalizarla para ponerle una vía y someterla a carvapeneles cada seis horas o cada ocho horas. Considerando todos los rayos de la hospitalización y considerando los costos innecesarios. Estamos hablando de cistitis aguda. Ahora, esto es lo que manejamos nosotros más frecuente en Fabillo, de hospitalización. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? Obviamente, nuevamente, el diagnóstico adecuado. Nos han llegado a Pabellón pacientes con fiebre, escépticos, al final tenían meningitis. ¿Por qué? Porque tenían un examen de orina normal. Los trataron como hito y nadie se fijó que tenía síndrome meningitis. Obviamente, el paciente no va a mejorar con eso. Confirman el diagnóstico con clínica, síntomas de cistitis y fiebre o dolor lumbar o ángulo o dolor en el ángulo costovertebral, ¿no? No es PPL, yo cuando tengo lumbar gimecánica tengo PPL, eso no es el diagnóstico de pielonefritis. Fiebre o sepsis con piuri, ¿no? Y no hay otro foco. Eso es pielonefritis abuso. Si tiene eso, curo cultivo, con sensibilidad y defino si tiene sepsis o no y si está críticamente enfermo. Si está críticamente enfermo y sepsis o hay una upo sospechada, sí, no hay que usar carvapenes por riesgo o beneficio hasta detener el cultivo. Pero si no es así, nuevamente, tengo que ver si tiene factores de riesgo para una bacteria resistente. Y si no la tiene, ¿qué puede usar? Ceftraxona. Si no, Pepiaracilina y Zazobactan que es más caro, lo uso más en Cayetano. En Estados Unidos, bueno, recomiendo ciprofloxacina ahora con la sensibilidad que les voy a mostrar, probablemente no sería la primera elección. Y si sí tiene, en este caso, acá ya sí pongo, yo sí voy a discutir. Y es el punto central de la discusión de Diego. En el acto de ahí no pone las referencias, la he buscado, justo de esta afirmación, de que en pielonefritis aguda tiene que usarse carvapenemos. No está la referencia. Sí está la referencia después de que se puede usar piperacilina y Zazobactan o alguna cefalosporina con inhibidor de beta-lactamasa. Hablo para gérmenes resistentes, hablo para tipos de coliblé, pero no lo han puesto. Entonces, seguí investigando sobre el tema. Las guías de manejo, las que usamos nosotros son extranjeras. Eso puede funcionar quizá para enfermedades crónicas que tienen una sola fisiopatología, pero para enfermedades infecciosas, los gérmenes son distintos, no son los mismos los gérmenes para neumonía de Lima que una neumonía en cualquier ciudad de Estados Unidos o en Europa. Son gérmenes distintos y se filiales distintas. Y siquiera, ¿no? En la microbiología o los gérmenes en Lima no son iguales en Pusco, en Piura, en el departamento. Lamentablemente lo que tenemos, lo que no tenemos a diferencia de otros países es evidencia. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere trabajar o quiere descubrir la última o la cura del SIDA, no sé, y no quieren hacer trabajos descriptivos o epidemiológicos. Y si aún así, bueno, tiene que pasar un, un, este, yo hice mi tesis en el 2001, recién lo publicaba en el 2003, ¿no? Dos años de revisiones y revisiones y revisiones, pero hay que seguir ahí, ¿no? Hay que seguir ahí. O sea, el año pasado he escrito dos artículos, todavía están en revisiones, en revisiones. Siempre es bueno, ¿no? Revisión por pares, ¿no? Pero, pero no se arlindan, pues, ¿no? Varios, este, se pueden arlindir en el camino, ¿no? Un trabajo descriptivo nos ayuda y van a ver que trabajos muy pequeños se han publicado y en base a esas publicaciones es que han venido los, los siguientes estudios más grandes, ¿no? Este es un artículo del 2004, hecho acá en el hospital. El primer autor, el doctor conocido por ustedes, Juan Villarreal, con otros, supongo yo que son, eran alumnos en esa época. ¿Y qué hicieron? Analizaron in vitro más de 300 subocultivos, solo E.C.O.L. ¿Qué encontraron? Sensibilidad. Y yo hice, entré al hospital de residentes en 2005, y en esa época, ¿con qué tratábamos las infecciones urinarias? Y eso, que a mí me parecía exceso todavía, con Ceptraxona, y todos mejoraban. Muy raro, creo que en todas mis residencias habré tenido la necesidad de usar Meropenem en uno o dos máximo, y eso, que venían de UCI. Todos mejoraban con Ceptraxona, 2005, 2008. Diez años después, ¿Qué estamos viendo? Y eso es lo que me motivó a hacer esta revisión. Y bueno, a hacer comunicaciones con los colegas del departamento, ¿no? Entonces, ¿qué encontraron? Ya se había perdido, sí, la sensibilidad, ya habíamos perdido el cotrimoxasol como germen, ¿no? Como antibiótico, ¿no? Les digo, ¿no? Desde los 30 se usaban las sulfas. Ya al 2005, 2004, obviamente se perdió la sensibilidad. También se perdió la sensibilidad de la clorofenicola y ya se había perdido la sensibilidad de la nitrofonanitoína que se ha recuperado ahora, ¿no? Ahora casi todos los orocultivos de E. coli y B. vienen sensibles a nitrofonanitoína. Además de otros antibióticos, no solamente, acuérdense de todos los orocultivos que reciben de sus pacientes. La Cipro, 30% también, ¿no? Por eso no era partidario en esa época de usar Cipro, Que usábamos a tres zonas, ¿no? Pero miren la sensibilidad, 75%. ¿Qué quiere decir 25% eran resistentes? Lo que llama la atención. En esa época. ¿Qué les dije yo? Bueno, obviamente ustedes, la mayoría de ustedes no estaban en esa época en el hospital, ¿no? Y no manejaban, recién estaban estudiando siquiera. ¿Ah? Casi todos respondían al tratamiento, mejoraban. Entonces, ¿qué quiere decir? In vivo es otra cosa. ¿Por qué? Porque ya implica un metabolismo diferente, cada organismo es distinto, etcétera, ¿no? O sea, los estudios de laboratorio sí ayudan, ayudan a dirigir los tratamientos y sirven y siguen sirviendo y van a seguir sirviendo, pero no es que tengo que comenzar de frente del, si un paciente está estable, puedo comenzar y luego escalar hacia arriba si el paciente no va bien. Pero también puedo hacerlo lo contrario, ¿no? Si el paciente comienza con algo fuerte, digámoslo así, y va bien y llega al cultivo y es sensible a otra cosa, tengo que bajarle. O sea, eso está probado. El efecto es el mismo, pero me ahorro costos y me ahorro generaciones de resistencia, que después pasa factura a otras generaciones, ¿no? Entonces, obviamente en esa época la sensibilidad de carapenen era 100%, pero hay otras cosas, ¿no? La micacina era sensible en 92%, y sublactán cefoperazona que hasta ahora no se usa mucho porque no fue famosa, no lo sé, todavía hay, solo hay, creo yo que no hay mucho genérico de eso, 94% de sensibilidad, ¿no? Que es, la cefoperazona es una cefolosporina y el sublactán es un inhibidor de betalactamasa. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Esto es una revisión sistemática solamente de infecciones urinarias complicadas del año 2013. ¿Qué les llama la atención? Solamente vean el cuadrito resaltado. ¿Qué les llama la atención? Bueno, se los leo para los que están al fondo, ¿no? Dentro de todo, la conclusión es que 32% tienen radicación con placebo. No es 0%, es 32%. Pero con carapenés, doripenén, 81%, obviamente es más. Levofloxacin a casi 80% y mipenén 80% también, ¿no? ¿Qué conclusión llevan acá? Que para una pielonefritis, obviamente acá no está diferenciado, ¿no? Entre el colis sensible y el coliblé. Pero en esta revisión sistemática no me acuerdo cuántos estudios, nueve ensayos versus placebo, ¿no? La levofloxacina funciona igual que un carapenén. Lo que llama la atención acá, ¿alguien? Hay dos cosas, una se las voy a decir yo y otra es evidente, se las voy a resaltar, perdón. ¿Ah? Bueno, fuera del placebo porque todo funciona, el efecto placebo existe, eso nadie lo puede dudar, pero no vamos a escoger un placebo o una línea que tiene una pielonefritis, ¿no? ¿Cuántos antibióticos les mostré en el cuadro anterior? ¿Dos? ¿Tres? Por lo menos diez, ¿no? ¿Y acá cuántos hay? ¿Tres? ¿Por qué hay tres números? ¿Porque no, los demás no sirven? ¿Ah? No los utilizan, ya es una posibilidad, ¿por qué más? Por eso, me está diciendo que no son efectivos, ¿puedes afirmar con eso que los otros antibióticos no son efectivos? No, eso sería una falacia. No los han incluido, ¿y por qué no los han incluido? Es una posibilidad que no lo han, que asumieron, ¿no? Mi hipótesis es que no iban a ser efectivos, entonces solamente mi criterio de inclusión fue carapenebsi y leofloxacin. Exacto. Blackstone Smith Klein. Exacto, ¿no? Yo no sabía eso, pero me llamó la atención eso, ¿no? ¿Y qué busqué? Esta es la leofloxacin de otros países. ¿Qué dice? Blackstone Smith Klein, ¿no? Entonces, si yo tomo solamente esa revisión sistemática que es evidencia, la mayor evidencia que tenemos, ¿no? Una de las, perdón, una de las mayores evidencias científicas que tenemos son las visiones sistemáticas. Entonces, este, ese es un problema, ¿no? O sea, con ese, yo puedo afirmar que no debo usar ceftraxona, que no debo usar cefamicacina, que no debo usar subactancia o operazona. Fuera del tema de los costos, yo no estoy hablando de costos acá, estoy hablando solamente de, este, costos de efectividad. Entonces, es un tema para pensar. Y esto fue el origen, este fue el artículo de revisión que originó todo lo que se vino hasta ahora de, de, del paradigma de los Carvapenems en, 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 en Gérmenesble. Eso sí, vamos a demorar un poco más de tiempo porque, update, año, 2000, solo un autor de esa época trabajaba en Italia, año 2000, ¿no? ¿Qué hizo? Es una revisión de, de los Gérmenes, BLE, y su sensibilidad antibiótica. Tipo de infección, bacteremia, neumonía ozocomial, infección intradominal, infección urinaria y meningitis. Primera línea, en los cuatro primeros, tres primeros Carvapenems, pero una itus cipro. Acá dice acaso Carvapenem en una itus. En primer lugar, no dice eso, pero en su conclusión dice otra cosa. Y meningitis Carvapenem, ¿no? Porque las infecciones son más severas, ¿no? Que una infección urinaria. Claro que acá no menciona si es baja o alta, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es su conclusión? Carvapenem, cimipenem, eropenem han sido demostrados que están asociados a más baja mortalidad que otras drogas. Cuando se usan en infecciones por organismos productoras de ble. Y más arriba, ¿qué dice? Segundo, infecciones serias con organismos ble no deben ser tratados con cefalosporinas. De ahí viene eso, ¿no? Entonces deben ser tratados por ble. Entonces, ustedes cuando tienen una conclusión, eso se llama lectura crítica, tienen que ir a la fuente, ¿no? ¿En base a qué me están diciendo eso? Entonces, vamos más arriba. Acá en la parte de cefalosporinas, ¿qué coloca? El resultado clínico es pobre cuando la cefalosporina de tercera se usan en infecciones por organismos productores de ble. Incluso en la aparente presencia de susceptibilidad. Esto es un tema in vitro, obviamente. Pero bueno, igual vamos a ver, ¿no? Y las referencias acá sí se ponen, está bien, de la 13 a la 16. ¿Y cuál es la referencia 13? ¿Cuál es la referencia la referencia 13? Doctor Patterson, susceptibilidad in vitro y resultado clínico de bacteremia debido a clepsielas productoras de beta-lactamasa. No dice E. coli. Dice clepsielas. Pero la conclusión dice organismos de coli. ¿Eso cómo se llama? Y un nombre en lógica. Entonces, ¿qué hicimos? No encontramos este artículo porque el PAPMED solamente te da artículos hasta el año 2000. Pero sí encontramos este, el año 2001. Es similar, ¿no? Es similar. El resultado del tratamiento de cefalosporina en organismos susceptibles a productoras beta-lactamasa. O sea, que eran gérmenes que en in vitro salía sensible a cefalosporina. Nuevamente, Patterson hizo equipo. Acá yo me hubiera imaginado un estudio de 200, 300 pacientes, no lo sé, ¿no? Pero miren cuánto era su N, O sea, en base a qué afirma esto. El artículo original tiene 10 pacientes, pero juntó a 22 más de otros estudios. Y al final obtuvo 32 casos solamente. Y de esos 32 casos efectivamente hubo falla en 100% lo pone acá. Eran 4 de 4. De los que tenían sensibilidad intermedia. O sea, y eso sí, yo no lo discuto, ¿no? Alguien, en los cualquier cultivo que alguien nos reporte sensibilidad intermedia, es mejor considerarlo como resistente. No hay discusión. Pero si te dice susceptible o sensible, no dice que el 100% es resistente, ¿no? La mitad. La mitad no es sensible a ceftraxón, a cefalosporina, perdón, pero ¿cuál es su conclusión? La conclusión es que los productores de beta-lactamasa a pesar de tener la anguas susceptibilidad menor de un mic menor de 8 son resistentes a todas las cefalosporinas. Otra conclusión que no es completamente cierta. Y miren más adelante y acá no les estoy poniendo los gérmenes. vamos a ver cuántas E. coli sabían en este estudio. Acá está. Acá abajo. Todos los gérmenes del estudio. Clebsiella, clebsiella, E. coli 1, E. coli 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siete E. colis y el resto clebsiella. Entonces yo puedo concluir que todas las E. coli son resistentes a caropenembs con este estudio. O debo, puedo hacerlo, porque lo han hecho, pero debo concluir eso. Sin embargo, concluyeron eso. ¿Y qué llama la atención? Acá sí pusieron, ¿no? Agradecimientos. Financiamiento de Wyatt y Merck. Este es el profesor Patterson. Tiene un montón de publicaciones, yo no las discuto. No las he leído todas, solo he leído estas, nada más. Pero todavía recibe financiamiento de Merck-Chabandome. ¿Para qué? Para estudiar un nuevo antibiótico, es una cefalosporina de quinta con un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Para qué? Para combatir los gérmenes que se han fabricado en estos 10 o 20 años. O sea, que son resistentes. ¿Y de quién es ese antibiótico de Merck? ¿Y quiénes tienen, bueno, ahora ya hay genéricos, ¿no? Pero ¿quiénes tenían la patente en esa época de los carapenems? Dos de tres. El imipenem, pramaxin o tienam en otros países. Y el invans, que es el retapenem. ¿Quién tiene la Merck? El Meropenem lo fabricó en un laboratorio japonés y luego lo asumió AstraZeneca y luego Pfizer. ¿Y qué lleva al luxo indiscriminado a carapenems? Nada. Es gratuito. Fuera el tema de los costos. Esta es una publicación de diarios CNN en Estados Unidos y de Diario del Mundo en España desde el año pasado. que dice que una mujer muere de en Estados Unidos de una bacteria resistente a todos los antibióticos. En Estados Unidos lo llaman Superbac. Personas de ahora. Ya en el 2000 se reportó en Estados Unidos más o menos el mismo año que la publicación del doctor Patterson la primera clepsiela resistente a carapenems. A los cinco años porque el Ipenem y los carapenems empezaron a usarse o aprobados por la FDA en el 95. Cinco años nomás ya tenemos el primer germen. Ah, pero es Estados Unidos y hace tiempo ya no debe haber, ¿no? Año 2013 publicación doctor Pamo y más médicos del hospital. El mismo germen productor de KPP-C obviamente no es el mismo o sea la misma cepa, ¿no? Pero un germen el primer caso de una clepsiela productora de carapenemasa en el hospital. 2013 hace cinco años. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque se usa antibióticos en los alimentar al ganado. Investigué eso también. Lo único hasta colistina usan para alimentar pollos y vacas. No usan carapenemasa. Usan quinolonas, usan penicilinas, usan aminoglicóseos, usan tetraciclina, no usan carapenemasa. No usan. 2013 ya tenemos un KPC. Esto es una publicación del servicio de infectología, está en la página web del hospital. Hicieron su guía en neumonía intrahospitalaria, espero que sigan todos eso. Acá describen, si bien son también muestras in vitro, ¿cuál es la sensibilidad de la acinetobacter, que es el germen más frecuente en el hospital de neumonías intrahospitalarias en cuidados intensivos? Resistencia y penes 76%. Más sensible es una acerosporina tercera, para una acinetobacter, una neumonía por acinetobacter. Pseudomonas, que la conocen más, 2012-2015. Resistencia carapenemasa 80%. Más sensible es Fepime y la gentamicina. Hasta ciprofloxacin no es más sensible que carapenemasa. No solo uno, ¿no? Y mi penen y mi penen igual. Entonces, ¿es cierto la susceptibilidad es igual en Perú que en Estados Unidos? ¿Hay estudios? Sí hay. Este del Hospital Cayetano, 2013. Más de 300 cepas, 350 cepas. ¿Qué encontraron? Sigue la resistencia. La primera es cotrimoxasol, la segunda es ampicilina, la tercera es cefotaxima, ceftacidima, astreonansi, profloxacino, ampisulbactan, nofloxacino, leofloxacino, ceftraxona, gentamicina, amoxiclabulánico, amicacin y nitroforantoína. ¿Qué conclusión pueden sacar de acá? Para Ecolis, Blé, perdón, para resistencia a Ecolis, acá es. No, no es necesariamente blé. ¿Qué antibióticos podrían usar para una, y ojo, acá no está dosado, perdón, o evaluado los carapenefs, ¿no? Porque no existían en el 2013, no, asumían probablemente que eran sensibles al 100%, ¿no? Quinolona, cipro, ceftaxima, siquiera ceftraxona no sería de primera elección, ¿no? Pero tenemos otros antibióticos, nitroforantoína, si es cistitis, para Ecoli, que es el germen más frecuente de infección urinaria, ¿no? Amicacina, miren, 90%, más del 90% de sensibilidad, tanto en niños y en adultos. ¿Y hay estudios en el OASA? Sí, hay estudios en el OASA. Esto es una tesis de una, bueno, ya médico ahora, ¿no? Del año 2017, que estudió casi mil urocultivos solamente en ese lapso de tiempo, ¿no? ¿Y qué encontró? La sensibilidad de un germen blé, acá sí ya era solamente germenes blé, amicacina era 70%. Y ya en el año 2008, el doctor Peterson, que es diferente, ya se dio cuenta de, digamos, de alguna forma la falacia que se mencionó en el estudio del doctor Patterson, ¿no? Y que revisó, este, la efectividad de la pepericilina tasobactán, pero ya no en vitro, sino en términos clínicos, en resultados clínicos. Y que encontró que es clínicamente confiable usar pepericilina tasobactán, pero él sí menciona su conflicto de intereses, ¿no? ¿Y por qué creen que solamente estudió pepericilina tasobactán? ¿Por qué no estudió otros antibióticos? Amicacina, ¿por qué es más nefrotóxica? ¿No? Caso sin, es de Wyatt. Y acá dice Wyatt. Ese es el primer punto. El segundo punto, lo que les mencioné hace un tiempo, hace un rato, ¿no? ¿La sociabilidad de TN-Mitro es igual en vivo? No es igual y está demostrado también. Esto es del 2016, un estudio en más de 600 pacientes, solamente estudiaron enterobacterias productoras de beta-lactano de BLE. Solamente vieron el resultado clínico de amoxiclabulánico, piperacilina tasobactán y ampisulactán. Más del 70% a diferencia del estudio de Cleps del 2000 eran E. colis. O sea, acá yo sí puedo afirmar que la conclusión de esto sí es para tratar E. colis. y más aún todavía, la mitad eran ITUS, ¿no? ¿Y qué encontraron? Cura. Los inhibidores de beta-lactamasa con los beta-lactámicos curan 90% y los carbapenes 85%, pero no había diferencia, ¿no? O sea, por lo menos es igual, aunque yo diría mejor. ¿Y la mortalidad? La mortalidad, menos del 10% con los mismos y con carapenems 14%. Lo principal de esto es que no es financiado por laboratorio, financiado por universidad. Otro estudio, esto ya es una revisión sistemática, tampoco financiada por estudios. Más de 3.000 pacientes, casi 4.000 pacientes, ¿qué concluyeron? La mortalidad, estos son resultados clínicos, es igual, es comparable, no es diferente entre penicilinas con inhibidores de beta-lactamasa o beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa y versus carapenems. Pero, ¿qué pasa con los aminoblicóceos? Nadie los menciona, ¿no? Hay carapenems, hay beta-lactamicos, hay... Pero desde 2004, si no es más tiempo, en el estudio de acá de Loaiza también, este, tenía sensibilidad 92%, ¿no? Y si nadie los usa, no es... Y han visto en el estudio de Cayetano, ¿no? Más del 90% también es sensible. Esta es una revisión de PubMed solamente Amicacina y E. coli productora de ble. ¿Qué salió? El último estudio publicado es más de un año. ¿Pero qué concluyeron? Más de 17.000, todo esto es in vitro, ¿no? Más de 17.000 agitamientos, ¿cuáles eran los gérmenes más efectivos en ese orden? Amicacina, Tertapenem y Mipenem. Otro estudio, ya menos pacientes, susceptibilidad de los gérmenes le, Mipenem 95%, ya se está perdiendo la sensibilidad en ese lugar y Mipenem 74%, Amicacina 61%, Nuestra porantuvina 45%. Y más antiguos, más de 2.500 pacientes, casi 2.500 pacientes, Carapenem 92%, Hiperacilina 100% Carapenem, Cipro no sirve y Amicacina 95% para E. coli y para Clepsiela 83%. Y abajo, 2002, sensibilidad, dos años después de la publicación de la revisión, E. coli, casi 1.500 cepas, sensibilidad y Mipenem, obviamente 0% de resistencia en esa época y sensibilidad Amicacina 6% de resistencia, o sea, sensibilidad de 94%. Bueno, ese es in vitro, in vivo, Amicacina. Lamentablemente la Amicacina es, bueno, no lamentablemente, por suerte para los pacientes y para el sistema de salud es genérico, no está, los laboratorios, no sé si ya el Amiquín en la época que yo era interno todavía lo publicitaban, ahora ya no, al ajuste de Cefalogen, pero ya nadie le habla, ¿por qué es genérico? Realmente al laboratorio no le conviene, producir algo que no me van a comprar, ¿no? Entonces hay pocos estudios en vivo, ¿no? Este es un estudio de 36 pacientes con Amicacina solamente para ITU baja, 10 días, solamente un caso de nefrotoxicidad y que encontraron éxito en 97%, al día 3 ya 92% y la infección 12% nada más. Este es un estudio que quería hacer, pero no quiere decir que alguien no lo pueda hacer, ¿no? Yo me he dedicado a otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque había observado en el pabellón nosotros tratamos la secolible con primero sefraxona y después con, que hemos tenido algunos casos de respuesta, menos, pero con Amicacina sí, ¿no? ¿Por qué? Porque antes no había la facilidad, ahora les dice, que te dan el carapenén hasta para refreo común, ¿no? Nos ha llegado un paciente con celulitis abcedada, el germen ahí es tranpositivo y muy probablemente sensibles a meticilina o ¿con qué llegó? Con meropenem banco, un absceso de 4 centímetros. O sea, ¿qué estamos haciendo? Meropenem banco para una celulitis. Independientemente de que tenga absceso, porque inclusive es más sencillo tratar, ¿no? Es drenaje, ¿no? Lamentablemente la paciente llegó tarde y ya está profundo, ¿no? Nosotros hemos cambiado a cefasolina nada más y ahora cefalexina cuatro días igual, ¿no? No es que fiebre y está séptica. Entonces, acá son nueve pacientes. Infecciones insulinarias altas, más altas que bajas, solamente Amicacina. Casi 90, ocho de nueve curados y solamente elevaron creatinina uno de tres o tres de nueve. Pero Ernesto bajó, miren, ¿no? Obviamente habrán llegado comprometidos, no lo sé, sépticos, no lo sabemos. De 0,8 a 0,7 uno, seis, uno, quince. El que subió más de uno solamente fue que ya tenía falla renal. Obviamente le habrán corregido la dosis, pero igual mejoró, ¿no? Mejoró con un tratamiento de 14 días. Cura, examen de orina control, todos normales, excepto el que le cayó, ¿no? Y estuvieron asintomáticos entre tres semanas y hasta casi un año. Tratamiento con Amicacina en vivo. Productores de beta-lactamasa tenían el orocultivo eco-olible. Entonces la respuesta en vivo es diferente. Entonces que quería transmitirles hoy día es que reconozcan la problemática del uso de carbapenes indiscriminadamente. diferencia en ITU alta de baja. No está indicado carbapenes en ITU baja. Nadie, ninguna guía recomienda eso. No generalicen, esa es otra falacia. No pueden generalizar algo en base a otra cosa. identificar el patrón local de sensibilidad. No trabajemos con eso. Trabajamos acá en el hospital Loaiz. Pero tenemos que trabajar con lo que tenemos acá sobre todo en infecciones. Y diferencia en sensibilidad en vivo e in vitro. Es otra cosa, no es lo mismo. Nuevamente, acá yo he separado y yo estoy de acuerdo en un paciente que está en shock, en sepsis o upo, posibilidad es mejor pecar de riesgo de beneficio y dar carbapenes. Pero no es lo que manejamos nosotros en pabellón. Nosotros en pabellón manejamos pacientes a lo mucho tendrán fiebre alta y vómitos. Pero no tienes por qué necesariamente eso. No es un paciente séptico necesariamente. Hablo inestable, ¿no? Porque ahora sepsis se define solamente con SOFA y con, bueno, algunos que siguen usando el SIRS. Es muy fácil de definir en sepsis, ¿no? Pero tú te das cuenta clínicamente en un paciente que está muy comprometido. Ok, entonces, esto es un pregunta del ENAM. Deberían tomar preguntas del ENAM así, ¿no? Pero tienen oportunidad de resarcirse. 30 segundos ya más fácil. Un paciente con cistitis en el Perú, ¿qué tratan? ¿O cómo la tratan? Con cistitis aguda por Ecolible. Ya tienen el aerocultivo. Uy, bueno, al menos llegué el mensaje a los que no se durmieron, a tres personas más que al 80%. ¿Es solo nitroforantoína o fosfomicina? Cistitis, nuevamente recalco. Cistitis. Segunda pregunta. Paciente joven, psicomorbilidad, espironifritis aguda, izquierda y sin hidronefrosis hemodinámicamente estable que le iniciaron ceftraxona y mejoró a las 48 horas. Al quinto día no tenía fiebre, no tenía molestias, se quedó esperando el aerocultivo. ¿Qué llegó Ecolible? ¿Qué hace? Continúa con ceftraxona, cambia, se furosima. Muy bien, muy bien. El paciente, si el paciente mejor y está, ese es otro concepto. Cuando un paciente ya tiene dos días a febril, pueden desescalar a vía oral. No tienen que esperar siete días y tratarlo con ceftraxona. Es obvio que el paciente tiene sensibilidad a cefalosporina, por lo menos en vivo. Amicacina no es necesario porque el paciente mejoró. No es someterlo a cuatro días más de amicacina y necesariamente someterlo a un riesgo de nefrotoxicidad. Y la última, paciente con pielonefritis y ya viene con función anal normal y horocultivo con Ecolible. O sea, ¿qué tratamiento escoge? El Ecolible, clásico, ¿no? Que viene acá en el hospital. Nitrofrantoína, amicacina, imipenem, meropenem y ertapenem. ¿Qué antibiótico escogen? Bueno, si el paciente está muy estable, podrían iniciarle ceftraxona si no tuvieran acceso a carvapenem o a amicacina. ¿Por qué? Porque ya vieron, por lo menos el estudio del doctor Patterson sí no sirvió para algo, ¿no? Porque 50% de pacientes sensibles a ceftraxona BLE pueden no responder. No es igual a decir que todos no responden, pero no podemos saberlo eso en vivo o en vitro. Entonces, podrían elegirse ceftraxona si es que nuevamente les recalco, ¿no? No tienen acceso a amicacina o tienen mucho miedo de usar amicacina, por ejemplo, como decirte, con creatinina tres o cuatro y no tienen acceso a carvapenem ¿no? Piperacina y el atazobactán también es una buena alternativa, pero todavía los costos no sé si en el hospital habrá y lo cubre el CIS, ¿no? Y bueno, carvapenem también, ¿no? Pero amicacina es un buen medicamento barato, accesible, que no necesita autorización de infectología. Ok, entonces, conclusiones. Recuerden, ya 80% de gérmenes o algunos, solamente pseudomonas y en el hospital Loaiza desde 2015, son resistentes a carvapenem estamos tres años después. Probablemente eso haya aumentado. El tratamiento para Ecolible es distinto para Itubaj. Nuevamente, solo nitrofurantoína y fosfomicina. El tratamiento para Itubalta solo es de 5 a 14 días promedio de 7 a 10 días. Nada más, no tiene por qué dar más tiempo. Y en Cayetano, si van a ir a Cayetano pueden usar muy aparte carvapenems. Yo le estoy diciendo que acá no se usa carvapenems. Yo le estoy diciendo que hay otras alternativas. La evidencia te dice que hay otras alternativas. No solamente in vitro, sino en vivo también. O sea, con respuesta clínica. Amicacina, muciclagulánico y más alejados de estraxona, más o menos la mitad, lo que salió el doctor Patterson, lo que le salió. Y en el hospital lo hay amicacina y ciproflosacino. Eso no les puse el cuadro, pero descubrieron eso, ¿no? Que en esas muestras casi mil encontraron de la ble que aparentemente está recuperando la sensibilidad a ciproflosacino. Y en vivo es otra cosa. Si un antibiótico funciona, no tiene por qué cambiárselo más que para desescalar. Salvo que no haya alternativa a vía oral, usen la vía oral. Ok, para quien tenga Netflix y esté interesado en el tema de los laboratorios y esto, ¿alguien ya ha visto alguno de estos documentales? No. El primero se llama Dirty Money. El episodio 3 es el que está relacionado a un laboratorio. Salud a la venta no es exactamente al laboratorio sino más a la FDA que son los que autorizan el uso de medicamentos pero en este caso está dirigido a dispositivos médicos. Y el último es un poco más pesado. Tiene un poco de más o menos a las 40 minutos del inicio es muy lento pero dice cosas interesantes en cuanto a la FDA y en cuanto a la libre disposición de unos medicamentos no son antibióticos son otros medicamentos en Estados Unidos y todas las consecuencias que trae eso. Ok, no sé si tienen algún comentario pero que preguntas no porque creo yo que los mensajes han sido muy puntuales ¿no? Algo que hayan observado similar en sus pabellones o diferente o alguna otra bibliografía que hayan revisado distinta o igual. En la última pregunta donde mencionaba a la paciente diabética de 50 años que estaba estable decía pero si tiene algún grado de compromiso renal ¿qué utilizamos? Amicacina o algún carbapeneno? Gracias. Ahí ya es toma de decisiones ¿no? Tienes que ver si el paciente está muy comprometido si tienes disponibilidad de la amicacina o no de carbapeneno o no puedes corregir con la función renal ¿no? Si vas a elegir amicacina pero no estaría mal si tienes la disponibilidad de elegir otro fármaco porque tienes temor con justa razón de que puedas incorporar la función renal a ese paciente peor si es monorrena que también son varios casos que tenemos a veces ¿no? Pulitiasis renal etcétera etcétera Ahí es riesgo-beneficio y un consentimiento informado también cosa que no se hace muchas veces pues decirle al paciente y que el paciente pueda también elegir porque muchas veces de frente decimos no, no señora vaya a comprar carapeneno y mi pene porque o no me la ha autorizado infectología o no hay en el hospital y se acabó te hablo para otras infecciones ¿no? pero para infección urinaria por Ecolible ¿no? por Clebsiella ojo acá es la que es lo que más manejamos nosotros entonces una alternativa es amicacina barata y ya han visto o sea si van y se amicacina en cualquier caso ¿no? siempre tienen que tener un control de función no al segundo o tercer día aún así el paciente sea joven eso es algo idiosincrático tú no puedes definir a alguien que no te va a hacer este falla renal o nefrotoxicidad por por aminolicosis ¿algún otro comentario pregunta duda? ¿y para estas este super bugs estas super bacterias que han estado haciendo ahora con esos reportes que leí están usando están probando la la el ay no me acuerdo el nombre ese cefaloporina de quinta con inhibidores de talactamasa están usando carbapenemes con inhibidores de beta-lactamasa y claro cefaloporina de más generación algunos están usando cefaloporina de cuarta con inhibidores de talactamasa y colistina también y combinaciones pero no esperemos a llegar a eso o sea cuando yo era residente que iba a escuchar alguien en tratamiento con colistina ahora creo que en la UCI es este pan con mantequilla eso ¿no? ¿por qué? ¿por qué? por nosotros ¿por quiénes indicamos carbapenemes quiénes indicamos antibióticos fuera de las penicilinas ¿no? ese es otro tema que afuera se usan y de las sulfas para lumbalgia para refrios comunes ¿no? pero los que indicamos carbapenem somos nosotros ¿alguna otra pregunta? ¿duda? ¿consulta? ¿no? bueno muchas gracias por la presencia muchas gracias por las opiniones empiecen a leer no quiere decir que me crean a mí ¿no? lean lo que yo les he mencionado acá y revisen lo que ustedes mismos comprueben la evidencia ok gracias 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 por ver el video.